Hola amigos, nos han dado nuevos tesoros como este que hay aquí y este que hay aquí. Y creo que... a ver... Creo que está todo lo demás, está limpio, eh. Me parece. Ajá, ajá. Bueno. Vamos a ver, vamos a hacer una cosa primero. Vamos a ir a... no, ahí no. Vamos a ir a... a mejorar. Hola. A ver si hay que mejorarlo porque dice que hable lo antes posible con ella. Tranquilo. Pero ya esto ya lo hemos mejorado. Ya hemos mejorado la casa. Pero vamos, como dice que tenemos que hablar con ella, pues hablemos con ella lo antes posible. A ver qué es lo que pasa. Pero creo que ya no hay que hablar nada con ella porque ya no está. Leer. Valle de negro, branca de persca, garras de paloma blanca, arcilla roja. Muy bien. Me parece que aquí nuestra amiga ha desaparecido, eh. Bueno, nuestra panorámica se ha pirado de la aldea. Vamos a ver el lío. Señores. Ahí no era. Era aquí. Aquí hay un tesoro. Aquí hay un tesoro. Y vamos a descubrirlo. Vamos a descubrir el tesoro porque allá hay algo. Algo nuevo. No sé qué puede ser. Venires. Algunas estructuras metálicas parecen. ¿Metálicas? Había estructuras metálicas. Claro, bueno, sí. Podría haber. ¿Por qué no? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Está abajo. Está. Está ahí, tíos. ¡Woo! A ver. Mirad dónde estaba el cofre. Madre mía. Si es que de verdad hay veces que... Vale. Ya hemos conseguido ese tesoro que se nos había olvidado. Y vamos a conseguir este tesoro ahora. Uy, perdonad. Y sí, sí. Vamos a por el tesoro, claro. Bien. Vamos a pasar por este precioso paisaje. Vale. Ahora tengo que hablar con... Tengo que ir otra vez a la nave. Uy, a la nave. A... Al pueblo. Porque tengo que hablar con... Con la... Con la jefa. Bueno, la hija de... Bueno, la mujer. Miento, la esposa de este. Del hermano de... De Igor. Yo es que para los nombres soy un poquillo malo, ¿eh? Bien. Vamos a ver... Dónde puede estar... Quiero ver. Y yo... Y yo quiero ver... Y yo quiero ver... Que está ahí. Vamos allá. Opa. Yo creo que por esta casa ya he pasado, ¿eh? ¿No he pasado por esta casa? Qué extraño, ¿no? Haber pasado por la casa... Y no haber... Cogido el tesoro. Pero cuidado, ¿eh? Aquí vivía una familia. Cuidado. Y... No eran vikingos... Eran vikingos, pero eran cristianos. ¿Cómo? Munición al máximo. Es aquí, tío. A ver. Esperad, esperad, esperad. Me he liado. A ver... Veintisiete... Veintidós... ¿Aquí? Míralo. Ahí va. ¿A dónde vas? Tranquilo. Bueno, que lo podemos saquear de aquí. Pues lo saqueamos. Bien. Ahora... Vamos a ver. Nos vamos a ir... ¿A dónde nos vamos? Sí, tenemos que irnos... Sí, tenemos que irnos... Tengo que conseguir esto como sea. Yo creo que al final vamos a tener que atacar, ¿eh? Bueno... Bueno... No pasa nada. Por ahora no pasa absolutamente nada. Vamos a ir a... Hablar con... Con la esposa. Porque vamos a pedir una nueva región. Yo creo que hemos pedido la región de abajo, si no me confundo. Creo que sí, hemos cogido la de... O hemos cogido la de arriba. No lo sé. Bueno, tenemos que coger otra región del clan del cuervo. Para el clan del cuervo. Tenemos que matar al... Al pibe ese también cuando seamos un poquito más fuertes. Hay que reventar a ese tío. Tengo que mejorar estas armas. Las armas que tengo... Tengo que mejorarlas al 100%. Para ser más fuerte... Y tener más... Más cosas. Eso es lo que tengo que hacer. Vale, vamos a ver. Primero, inventario. Muy importante el inventario. Vale, mejorar. No puedo mejorar esto. Pero esto... Tampoco, ¿no? A ver. Vamos un momento a donde el herrero... Que está aquí. A ver qué me dice nuestro amigo. Los invasores no tenían nada que hacer. Y menos frente a las creaciones de Gunnar. A ver. ¿Qué creaciones de Gunnar? Me gustaría ver tus artículos. Ahora los artículos. Ah, un artículo excelente. Sí, vamos a mejorarlo. Gracias por confiar a tu equipo a estas manos. Guapísimo. Este no puedo mejorarlo. A ver. La... No... 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 No puedo mejorar nada más. ¿Esto es lo que quieres? No puedo mejorar ningún arma, ni nada, ni... Ni la... Esta de Bari, ni nada de nada. Ay... ¿Has acabado? Me largo. O este tendrá que irme, drongo. Lucha bien, Eivor. Ya. Ya. Bueno. Vamos a ver. A mi lado siempre, chiqui. Vigila la casa. Pórtate bien, ¿vale? Ese es mi chico. Bueno. A ver, qué hay. Seolbert, ¿te encuentras bien? Sí, pero... Me gustaría haber participado en todo esto de otra manera, en lugar de estar escondido aquí, en la casa comunal. Estabas justo donde te necesitábamos, protegiendo a la gente y protegiéndote a ti mismo. Lo sé, pero... Nos bastábamos con las fuerzas que teníamos fuera, y tendría que haber soportado la ira de tu padre si te hubiese pasado algo. Lo sé, pero no quiero que la alargada sombra de mi padre lastre mis posibilidades aquí. Quiero aprender de vosotros, no solo contemplaros. No lo dudo. La próxima vez. Hola de nuevo. ¿Tienes aspecto de haber viajado mucho? A ver... Quiero ver el mapa de las alianzas. A ver... Poder sugerido 55, 90... 90... Tal, tal y tal. Vamos a hacer esto. Esos invasores daneses venían de Anglia Oriental, ¿cierto? Así es. Sirven a un hombre llamado Rued, que, según parece, siembra la discordia entre sajones y daneses por igual. Años atrás, los hijos de Ragnar quisieron pacificar esa tierra. Le encargaron a su lugarteniente, Finir, que buscara un rey sajón. Pero desde entonces el rey no ha caído en la ruina. Sin rey, los saqueadores están devastando la poca paz que quedaba. Te sugiero ir a Anglia Oriental y averiguar qué está haciendo mal su lugarteniente. Bien, pues Anglia Oriental, chicos. Entonces me dirigiré al este. Hablaré con ese tal Finir. Un buen plan. Ten mucho cuidado ahí.